El mundo entero se ha conmocionado al conocer la noticia de que el ejército estadounidense ha matado al precursor del derribo de las Torres Gemelas. En el día de ayer ha anunciado el presidente Obama la muerte de Osama Bin Laden. Inmediatamente después, una explosión de alegría, júbilo y patriotismo tomó las calles del país. A su vez, cantantes, actores y celebrities de todo tipo quisieron unirse tuiteando sus opiniones. De esta manera y a través de su más conocido altavoz, han lanzado sus mensajes de apoyo y sorpresa al resto del planeta. Una impaciente Kim Kardashian fue una de las primeras en anunciar la noticia en su perfil de Twitter. Osama Bin Laden ha muerto. No puedo esperar para escuchar el anuncio del presidente Obama. Por su parte, Lady Gaga, nada más bajar de un avión, escribió Acabo de aterrizar, viendo la CNN, qué momento más histórico en la lucha contra el odio. La también cantante Katy Perry no dudó en exclamar Joder, América, bien, hemos salvado el día. A este elenco del Star System se unió Melanie B, que quiso acordarse especialmente de las tropas. Tenemos que tener un momento para dar las gracias a los soldados que han arriesgado sus vidas allí. Otras estrellas han sacado su lado más patriota, como Lindsay Lohan, que exclamó Vamos, USA! O Demi Lovato, que escribió USA, amo mi país, hemos hecho historia hoy. Expresiones de júbilo y en especial mensajes de apoyo a Estados Unidos y hacia el presidente Obama en un día histórico para el mundo.